Música Miércoles, santo miércoles 27 de marzo de 2024. Atentos como estamos habitualmente a toda la basura política de la que nos inundan a diario, vuelvo a repetir, los socialistas, referéndum de autodeterminación que niegan pero que harán más pronto que tarde o que permitirán, ley de amnistía para amnistiar a independentistas, golpistas, ladrones, sinvergüenzas y prófugos, que son sus amigos, después de haber acercado a todos los terroristas y a todos los asesinos a las cárceles del País Vasco y después de ir en comandita con un partido que llevaba asesinos en sus listas, pues hoy es el día en el que, como es la última retaguardia de esta Semana Santa, que por lo demás esperamos que sea lo más gozosa posible, vamos a hablar de otro sitio donde también se producen muchos desmanes, donde hay mucho sinvergüenza por metro cuadrado y donde se roba muchísimo. Ahora y siempre se roba mucho y lo dejo caer así en términos generales para que ningún imbécil me ponga una querella porque si alguien tiene dudas, estoy hablando de Radio Televisión Española, si alguien tiene dudas pues que vaya y le pregunte a alguno de los 6.500 trabajadores. Yo tenía y tengo un buen amigo que ocupó durante muchísimos años un cargo bastante, bastante elevado, bastante elevado, en la corporación, escucharéis en alguna emisora de las nuestras seguir llamándolo ente público, es incorrecto, no es un ente público, es una corporación. ¿Cuál es la diferencia? Excedería este mínimo comentario inicial el explicarlo. Me decían, mira, Eurico, aquí somos 6.500 y trabajamos 300, esto sigue siendo así. Sí, quiero hablar hoy de Televisión Española y quiero hacerlo con alguien que conoce muy bien lo que se marranea en aquella casa porque ha sido diputado de Vox y porque ha pertenecido, en representación de esta formación política, a la Comisión de Control Parlamentario, a la Comisión de Control de Radio Televisión Española. Don Víctor Sánchez del Real, ¿cómo estás amigo? Feliz miércoles, Andrés. Muy bueno. Feliz miércoles y me anticipo ya a lo que, porque como estamos seguros de la resurrección, a las felices pascuas que se producirá durante el fin de semana la feliz pascua de resurrección. Fíjate qué raros somos que nos felicitamos en las cosas españolas. Además de por eso... Sí, la pascua, dime, dime. Vamos a por ellos, Víctor, que tú los conoces bien, como yo. Por eso, me pasa como a ti. Yo no los conozco por esa fase de control, que ahí es donde me tenían pánico algunos, alguna administradora provisional de televisión espantosa, incluso la recientemente salida presidenta en funciones. Tú y yo nosotros sabemos esto por aquello de sabe más el diablo por viejo que por diablo, ¿verdad? No lo sabemos porque hemos estado en el mundo audiovisual, dentro o fuera, tú más dentro de la televisión, yo desde fuera, pero en el mundo de la comunicación y la publicidad, el secreto mejor guardado es que en televisión española se roba a manos llenas. Este es el secreto. Y hay múltiples fórmulas de robo, ¿vale? Cuando digo robo, no me refiero a que alguien entre con una pistola y atraque, no. Me refiero a que cogen dinero público y lo destinan a intereses privados o partidistas. El primero que tú has dicho es uno de ellos. Televisión española lo maneja. Primero, el dato de cuántos empleados a sueldo tiene Televisión española es el secreto mejor guardado de España. Tú hablas de 6.500. Yo llegué a hacer algunos cálculos cuando tenía acceso a la información de en torno a 7.800. 7.800 personas que recibían algún tipo de nómina, es decir, estaban en nómina fijo, como diría nuestra querida amiga Yolanda, ministra, fijos discontinuos. En distintos formatos de contratación y te puedes ir a más. Y en Televisión española trabajan. Trabajan algunos. Yo lo dije ayer en un directo que tratamos de analizar las cuentas con Rubén Manso en mi canal de YouTube específico sobre Televisión española. Yo digo, oiga, que en Televisión española hay gente que trabaja y mucho. Y son esos 300... 300, 400, no más. Vale. Esos son los que trabajan por y para Televisión española, muy concentrados además, debo decirlo, en Radio Nacional. En Radio Nacional hay un alto porcentaje de trabajo y también en los estudios de Televisión española. Porque de cara a la cámara lo que hay es un montón, y podemos entrar en las capas que hay aquí del atrocinio, como decía, de contrataditos, de fichados, de enchufados que vienen de fuera y que utilizan los recursos de Televisión española para producir cosas que luego factura a su vez una productora que suele ser de amigos, de Bolaños o del régimen, de acuerdo, o de Pedro Sánchez, y que son los que de verdad ganan dinero, a veces facturando como que han utilizado tres cámaras, han aportado tres cámaras a la producción de un programa cuando en realidad están utilizando el estudio de Televisión española que tiene esas cámaras, con el cámara, el técnico, etcétera, detrás. Ahí hay múltiples latrocinios. Y por decir esto, que yo lo he puesto en un vídeo hace un rato en Twitter, me están poniendo a parir. Pero es que la verdad es la verdad, y guste o no guste. Y este es uno de los grandes problemas que muy poca gente, y cuando digo es un secreto, es un secreto vergonzoso. Porque todo el mundo en este país que haya trabajado en medios, en televisiones o en el entorno de la comunicación, sabe que hay gente rascándose las pelotas, perdón por utilizar el francés, en su casa, cobrando un sueldo público de Radio Televisión española. O peor, trabajando en una productora de las que le venden productos a Televisión española, cobrando doble, es decir, cobrando triple, porque cobra el sueldo de Televisión española, el sueldo de la productora, y se lleva el cachito, de ser el intermediador para que Televisión española subcontrate parte de eso. Hay gente que se está llevando tres sueldos por el mismo minuto de televisión emitida, que encima no consigue audiencia. Con lo cual es un latrocinio continuo, constante y consentido. Y esto está consentido porque hay algunos que lo han consentido en todo el espectro político. Vamos a ir centrando el tiro. Joder, es que hablar de Televisión española es oceánico. El último director de aquella casa independiente y al que los más viejos del lugar recuerdan con respeto se llamaba Fernando Castedo. Los que tengan menos de 60 años dirán, ¿y es en qué equipo jugaba? Bueno, pues ese fue director general en los tiempos de la UCD de Adolfo Suárez. Y alguien me dirá. Y desde entonces no ha vuelto a haber un director general de Radio Televisión española cuando era antepúblico, hoy presidente o administrador único porque ya es corporación. La respuesta es no. No. Ni con Aznar, ni con Rajoy, ni con Zapatero, ni ahora con este que tenemos en Moncloa, con el marido de Begoña. No. Ninguno. ¿Se roba en Televisión española? Sí. Se roba en prácticamente todos los procedimientos o se intenta. Miren, uno de los secretos mejor guardados, ahora que dice Víctor Sánchez del Real, o de si es imposible determinar cuántos trabajadores hay en Televisión española, yo fui la pesadilla y me jacto de ello, de un tío al que le llamaban cariñosamente ellos, ellos, no sé por qué sería, le llamaban cara torta, que fue responsable, máximo responsable de un antepúblico. No, ya no era antepúblico, ¿no? No era antepúblico. Yo creo que ya era corporación con un gobierno que no es del signo político del que hay ahora, sino con un gobierno anterior. Era muy del agrado de una persona de reducida y recortada estatura que mandaba mucho en aquellos tiempos y le hizo mucho daño a este país. Este tío soñaba conmigo, despierto, de día, de noche, sereno, borracho no creo porque no bebía, y en algún consejo de administración llegó a perder los estribos, y refiriéndose a mí en términos poco cariñosos, decía, este hijo de... Que luego, por cierto, me lo he cruzado alguna vez en Madrid y le he hecho el favor de cambiarme yo de acera para no ser preso de mis instintos más primarios. ¿Qué pasa? Que tiene un micrófono debajo de la mesa del Consejo de Administración y yo alguna vez le contesté por persona interpuesta, uno no, gilipollas, tengo dos. Porque tengo dos consejeros que en cuanto salen de la reunión, un hombre y una mujer ya entrada en años, además de su partido, o del partido que le promovía, que o me llamaban o llamaban a una persona interpuesta para que no fuera tan descarado, y esa me llamaba a mí, me daba todos los datos. No me pudo desmentir jamás ni un maldito dato. Al final conseguí que dimitiera, no sin antes pedirle... Mira, es una de las pocas cosas que agradezco y reconozco, y además lo voy a decir en público porque me importa tres cojones, y porque nobleza obliga a Julio Ariza Yrigoyen, porque yo en aquella época, aquellos dos años, trabajaba para la Gaceta y para lo que era entonces Intereconomía. Le incitó a tomar café en dos ocasiones a Ariza en la castellana, y Ariza le debía de mirar, porque Ariza sabía más dormido que este soplapollas sereno, y en estado de vigilia le pidió dos veces mi cabeza. Y Ariza le miraba como la vaca mira al tren, decía, pero ¿cómo voy a cortar la cabeza a este tío? Si de todas las informaciones que hace son las que más visualizaciones tienen, y encima son todas ciertas, ¿por qué no has podido desmentir ninguna? Bueno, a mí me han dicho, a mí me han dicho que en este formato de televisiones, lo voy a dejar así difuso para que, insisto por segunda vez, ningún imbécil tenga la tentación de ponerme una querella, se roba hasta en los formatos infantiles, y alguien dirá. Sí, hombre, claro. ¿En los formatos infantiles? Sí, en uno de los sitios donde más, ¿sabéis por qué? Y hablo así en términos generales, porque ¿quién va a discutirle a un tío que llega a una reunión de contenidos? Oye, vamos a comprar un paquete de dibujos animados de un mono de la selva que hace el pino con la punta del tal y de no sé qué. Ah, oye, fenomenal, ¿quién va a discutir un conterío para niños? Ahí también es donde más se pilla. Esas películas que veis, o que habéis visto sin ninguna duda, en horarios de fin de semana, en esos horarios en los que después de una ingesta copiosa te estás quedando dormido, siempre de la misma nacionalidad, de ahí para arriba del norte, que son basuras auténticamente infumables, y que además en seis meses, porque estos tíos además tienden a pensar que el espectador es gilipollas, las podéis llegar a ver hasta tres veces. Esos paquetes de películas, ¿sabéis el margen que llevan, que dejan? No os lo podéis ni imaginar, no os lo podéis ni imaginar. Y además tienen un número de pases, tres pases, cinco pases, seis pases. Ahí se llevan lo que no están los escritos, lo que dice Víctor. Se contrata a productoras externas para que con los medios de la casa, y esto lo he visto en televisiones públicas también, en una en la que mandaba al que quieren poner ahora, ante la idiocia o ante el no me entero de lo que está pasando, o no tengo ni puta idea de esto, de un gobierno que sigue siendo el que está, utilizando los medios de la casa y contratando productoras ajenas. Es una maldita vergüenza. Y es una maldita vergüenza, y esta es una costumbre inveterada de esa casa, que de un consejo de administración, corréjeme si me equivoco, que se ha quedado creo con ocho o con nueve miembros, haya cinco que tienen el puñetero mandato caducado. Pero bueno, pero en qué país vivimos. Y tan es así que ahora las circunstancias caprichosas han dejado a tres del Partido Popular, dos del PSOE, creo que hay uno del PNV, fijaros la cooptación de otros tipos, uno del PNV, dos tíos que son, no se sabe si de sumar o de Podemos, uno de ellos muy alto, que es un histórico, que era... El Medem, famoso Medem. Efectivamente, bueno, José Manuel Martín Medem. Como ya lo ha dicho Víctor Sánchez del Real, José Manuel Martín Medem, que no cae por esa puerta, que es un hombre, bueno, pues que este, de sanchista y de socialista, tiene lo que yo os diga. Este, le tienen más miedo en Moncloa a un tío de estos, que a un tío de la derecha. Es castrista. Es castrista, porque fue corresponsal muchísimos años en Cuba, efectivamente, y tal. Bueno, este, por lo menos, tiene unas ideas y siempre las ha llevado a cabo. No es de estos arrebatacapas, Javieres o Jesúses o Migueles, o no sé muy bien cómo se llaman, que realmente su ideología está en su cartera y en la pasta que tienen donde la quieran tener, ¿no? Y tienen ahora un Cristo tres pares de cojones, porque no se nos pierda el personal, voy a dejar ya de desahogarme, y luego en genéricos, prometí que un día iba a entrar a saco, iba a dar nombres, iba a dar cifras. Está más pronto que tarde el hacerlo. Ayer, primero se cepillan a la presidenta que había, que era Elena Sánchez Caballero, socialista que lo era, pero de otros tiempos. Después se cepillan al director de contenidos, o sea, primero se cepillan al director de contenidos, y luego a doña Elena Sánchez Caballero. ¿Quién es el director de contenidos? José Pablo López. Un tío que es íntimo amigo, dicen que es un hombre de paja de José Miguel Contreras, no sé muy bien qué se entiende por hombre de paja, yo lo dejo ahí caer, que estuvo en la sexta, porque ya ahí estaba con Contreras, después, no sé quién tuvo la idea de meterle en Telemadriz a este tío, yo estuve dos años en Telemadriz hasta que me aburrí, porque además a los políticamente incómodos, nos puteaban con la facturación, a mí me decían que tenía que facturar como persona física, a un íntimo amigo mío con el que trabajaba, de signo político contrario, que facturaba como persona física, le decía un memo, un memo que tenían en personal, o en donde se llevaban estos asuntos que tenía que facturar como persona jurídica, todo era hacernos la 13-14 para que desfiláramos de allí, porque le caíamos gordos a los señoritos, a él y a un número dos que tenía. Cuando yo me largué de allí, dije en público, en varios canales, que solamente los comunistas mandaban en tres sitios, en Cuba, en China y en Telemadriz, joven. Y en Televisión Española. Y en Televisión Española. Y me puso un mensaje bastante ácido, no José Pablo, sino el que le subía los cafés, y me dijo que había mentido. Dije, ¿mentid? Pero sí, si lo que he sido es muy suave con vosotros. Bueno, y de ahí lo rescataron y se lo llevaron a Televisión Española. Lo de ayer fue un aquelarre todo, Víctor. Bueno, fue la típica que se lía en una reunión de mafiosos, que se lían a tiros entre ellos y es divertido de ver, ¿vale? Ese es mi resumen de lo que pasó ayer en Televisión Española. José Pablo López, se te ha olvidado una cosa, porque este es no un caballo de Troya que se haya colado en determinados medios. Es que este tío es una cuádriga de seis caballos, de cuatro caballos o de seis incluso que podían correr en Roma, se ha colado dentro de... Porque se te ha olvidado una parte del currículum de José Pablo López. Es que estuvo durante bastantes años dirigiendo 13TV, la cadena de los... Sí, no, no, he dicho, la sexta, 13TV, Telemadrid y Televisión Española. Claro. Sí, porque 13TV se apoyaban productoras que eran de la misma órbita que la sexta, es decir, MediaPro. ¿De quién es MediaPro? ¿De quién es MediaPro? ¿De quién es MediaPro? Bueno, es que esa es una gran pregunta, porque, aunque estén los Contreras y similares dando la cara, en realidad, ¿de quiénes son estas productoras? Pues son del poder de toda la vida. Porque me voy a rebobinar a una capa más de quiénes son los verdaderos dueños de todo esto. Los verdaderos dueños de todo esto son los mismos que han sido los dueños de Prisa y las grandes cadenas y los herederos de Polanco et al. Vamos a ver, aquí se viene robando en Televisión Española desde Mazinger Z, desde Orzogüey y desde Misha, desde losito Misha, literalmente. Luego volví a eso. Pero José Pablo López es un tío que además activista LGTBI, lo cual me parece muy respetuoso, con su dinero. Pero es un tío que lo ha sido en la cadena de los obispos, que ha callado voces a favor de la vida en la cadena de los obispos, el 13TV, también lo ha sabido en el ABC y en la COPE, pero bueno, esas cosas, por lo menos en la COPE, en ABC lo hacen con su dinero público y vasco, privado y vasco. Pero este señor luego en Telemadrid colocado, los obispos le elevan, le eleva el PP, el estúpido PP Pagafantas a dirigir y a dirigir Telemadrid y luego le colocan de hombre, de confianza, de Contreras y todos los amigos que están detrás de Contreras y similares en Televisión Española. Él es el visir, representante, comisario político porque en Televisión Española quien manda es el director de contenidos. La presidencia hace cositas, estrategia, si se compra no el fútbol, tiene una decisión de sí o no. Por ejemplo, la batalla de ayer se rompe por si contratamos a Broncano y a quién le contratamos la gran mayoría de los programas informativos que por ley los programas informativos no se pueden subcontratar en Televisión Española y se contratan a estas productoras. Y si tiene que subir más prisa o tiene que subir más otra emisora. Esa es la situación que tenemos y esa es la realidad de la batalla de ayer. Entonces, hay que entender que ayer Elena Sánchez le echó un golpecito de coraje apoyándose en el apoyo que tenía, por cierto, de toda la parte más izquierdista de la casa, de todos los periodistas más izquierdistas de la casa y trató de quitarse de en medio en una batalla de poder a este caballero. Y le salió el tiro por la cunata porque automáticamente el señor llamó a Moncloa, llamó a sus jefes y la doble llamada repercutió en que dijeron nos quitamos a Elena Sánchez del camino. Esta es la realidad de lo que pasó ayer y esto es la explicación más sencilla de que entre mafiosos se han matado. Ayer el PP no estuvo especialmente tonto, dijo, oye, oportunidad de quitarnos a esta. Votaron el del PNV como siempre de perfil porque hay un tío del PNV siempre para cobrar que eso es la cuota PNV y los de Podemos Partido Comunista porque ayer era muy divertido también de ver a los ex Podemos, bueno, los que todavía a lo que queda de Podemos Echeniques, Velarras y similares diciendo que no, que no, que las noticias que había de que uno de Podemos había votado a favor de echar a uno y a otra que no eran suyos, que eran comunistas cuando llevan años diciendo que ellos no son comunistas. Es una cosa absolutamente gloriosa. Sí, vamos, vamos, seguimos, espero que no os perdáis o no os estéis perdiendo en exceso. Se cepillan a José Pablo López número 2 de esa casa que lo fue o que lo era hasta hace unas horas director de contenidos. Después José Pablo efectivamente llama, llama a sus a sus a sus protectores de Moncloa au, 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 como un perrito que se me acaban de cepillar. Se cepillan inmediatamente después a la presidenta Elena Sánchez Caballero. ¿Y cómo queda ahora la cosa? Bueno, pues hay un consejo de administración con ocho o nueve miembros que quedan que lo normal sería y ya se ha hecho en otras ocasiones en esa casa hasta que se llegó a la fórmula que antes ha esbozado sin citarla, la voy a citar yo, a Rosa María Mateo que sabe, voy a decir, sabe de televisión lo que yo de termodinámica. No sería exacto pero Rosa María Mateo es una persona dicho sea con todos los respetos voy a intentar porque no me ha hecho nada trabajé a su lado que no con ella durante años en Antena 3 Televisión pero quiero decir que seguramente voy a ser suave seguramente hay personas muchísimo más preparadas en España tanto desde el punto de vista técnico como jurídico como económico como incluso mediático que Rosa María Mateo que lo único que era que no era poco durante décadas fue una extraordinaria presentadora punto y final otras cosas las dejo por respeto y porque ya tiene una edad la buena señora ¿no? Consejo rotatorio cada mes asumía la presidencia uno de los miembros de ese consejo de administración pues no sé quién estaba en aquella época mi paisano José Manuel Peñaloza José Manuel Peñaloza y algunos otros hasta que llega Elena Sánchez ahora Rosa María Mateo ahora quieren hacer lo mismo claro es una jugada donde de momento el PP no va mal ya verás como están mal asesorados y tienen una idea bastante liviana por no decir que no tienen ni puta idea de lo que tienen entre manos les van a acabar robando la merienda creo que ahí sigue siendo consejera Carmen Sastre creo que sigue siendo consejero mi amigo Genaro Castro corrígeme si me equivoco dices bueno presidencia rotatoria un mes le tocará a Sastre otro mes le tocará a Genaro que en teoría en teoría ya ya porque ya estamos en abril en marzo ya les vencía el mandato si no me falla la cabeza que no me falla con lo cual ya entra en el mandato caducado ¿qué quiere el gobierno? recuperar a José Pablo López hostias a ver si los va a coger un miembro del Partido Popular del Consejo de Administración en plena época electoral presidiendo esa casa que tú dices el presidente de esa casa tiene poco margen cuidado hasta que ponen a un tío que sabe y dice voy a estar aquí un mes pero os voy a joder os voy a joder vivos ¿qué quieren los socialistas? pues quieren poner a José Pablo López de administrador único como lo fuese a María Mateo ¿qué necesitan para eso? nada simplemente la mayoría absoluta del Congreso pero no sé si la tienen si la tienen asegurada porque ahí hay mucho podemita como bien estás explicando que se les cae por la izquierda claro imagínate la posibilidad de tener un mes el PP los dos meses vamos a decir de poder del PP porque Genaro es muy buena persona yo le conozco perfectamente Castro también es buena es buena profesional una tía estudiosa Mari Carmen perdón Carmen Carmen pero primero a ver qué instrucciones reciben del PP y luego ellos van a ser bastante ecuánimes con la situación actual lo cual es malo porque la situación actual es la que hemos descrito del atrocinio de escoramiento ideológico que no hemos hablado de ello y tal pero ¿qué van a hacer mi queridísimo amigo Ramón Colón? con el que coño Ramón Colón un tío un tío que te echó te echó de una tertulia bueno no lo logró porque le hice la reacción que ahí anda por ahí pero además tiene una cosa que es el que decidió yo estaba entre bambalinas en política yo le iba a poner fue el que me decidió que yo tenía que dar el salto a estar al menos estos cuatro o cinco años que estaba en política activa un tipo que no es sectario que es lo siguiente o este MEDEM que hemos hablado que es el agente del régimen castrista y bolivariano en España tú imagínate lo que hace un mes en la presidencia aunque sea provisional de televisión española un comunista radical ¿qué daño puede hacer ya en el mega escoramiento? ya no el escoramiento sino el mega escoramiento en la sucesión de contratos etcétera es un descontrol estamos hablando de una compañía de mil y pico millones de euros tampoco se sabe muy bien el presupuesto de televisión española que se lo funde todo que se lo funden sueldos que se lo funden productoras que se lo funden equipos que se lo funden comprar cosas cuando deberían estar produciendo ellos mismos y que literalmente no logra generar ingresos porque no hace tampoco productos de calidad y ni siquiera es capaz de vender algo tan poderoso como tener el archivo histórico de radio televisión española que podría ser una base una fuente de ingresos enorme pues cediendoselo a las televisiones cuando tratan las otras televisiones privadas cuando tratan de cubrir un hecho anterior a los años vamos a decir 90 los que tienen los que tienen todo los que tienen todo el archivo histórico son básicamente los archivos nacionales y locales de televisión de televisión española porque tiene yo que sé todas las imágenes de Mérida Badajoz desde 1910 o sea porque los primeros films digamos que se grabaran acabaron en posesión de las televisiones de las de las de las televisiones locales vamos a las delegaciones territoriales entonces ¿pueden conseguir una mayoría absoluta en el Congreso? pues requiere de los comunistas que esta es la gran divertida que estamos hablando de pasión de comunistas vamos a ser muy televisivos que repito estaban cabreadísimos ayer es que uno ya no sabe quiénes son los suyos cuando eres de izquierdas ahora ya no tienes claro quiénes son los tuyos y esto a mí permíteme me hace sacar las palomitas y por fin televisión española me va a provocar al menos unas semanas de enorme atención y disfrute ya que la pagamos todos pero bueno yo lo que va a acabar pasando es lo de siempre mira desde Polanco barra Juan Luis Cebrián es que aquí se ha olvidado de que el poder de verdad el poder de verdad en España nace de aquellos que han tenido control de televisión española desde Adolfo Suárez que lo fue claro responsable máximo de televisión española claro desde Juan Luis Cebrián hijo los niños del régimen que siguen siendo los dueños porque todos los dueños de estos medios barra privados los que les regalan publicidad estatal les regalan la publicidad que dejó de ingresar televisión española de la época ZP y que luego Soraya Santa María y Rajoy mantuvieron que les dejan fusionarse son los niños vamos a hablar de memoria histórica estos son los niños bien del régimen Juan Luis Cebrián es el mejor ejemplo que estuvo en el diario Pueblo en los medios del movimiento que dirigió los informativos de televisión española estando todavía franco con Franco que luego nos daban lecciones nos han dado lecciones desde Prisa El País ahora ha convertido luego en Canal Plus luego convertido en Movistar ahora Movistar de nuevo público estos tíos han vivido a costa y dentro del poder que porque es un poder mediático así es desde repito desde Losito Misha desde Mazinger Z y de Orthaway y termino de por qué hago esa mención porque ya en los años casi 80 en los finales de los 70 y los primeros 80 algunos se forraron se forraron recibiendo por ejemplo había una serie de dibujos animados procedentes de la todavía entonces Unión Soviética llenas de propaganda incluso subliminal con mensajes subliminales muy antiguos entre dirigidos a la población infantil había una de un oso horrible que era como una imitación cutre de Disney que fumaban en antena y todo y aún no se ha sabido quién los recibió gratis de la Unión Soviética y se los cobró a Televisión Española ¿de acuerdo? Hay algunas fortunas que se han hecho en el entorno de Televisión Española y que ahora son cadenas presuntamente privadas o grandes gurús de la comunicación o de las telecomunicaciones en España Yo te digo yo te digo quién sin dar el nombre porque no me la quiero no me la quiero jugar yo te digo quién y antes de despedirnos Televisión Española tuvo por aquella época a la que se refiere Víctor Sánchez del Real es que esto no lo sabemos de memoria sabéis un director de informativos al que el ABC verdadero lo antiguo no el de ahora a veces en sus páginas de hueco Anzón que era un cachondo se refería de la siguiente manera Fuentes del Kremlin a las que ha tenido acceso ABC Anzón que se reía hasta de su madre con todo el cariño y todos los respetos a la Santa Madre de Don Luis María Fuentes del Kremlin decía las que ha tenido acceso ABC fíjense ustedes la butada y la charlotada porque él lo hacía caricaturesco por esto han acogido con satisfacción el contenido del último telediario de Televisión Española cuyos servicios informativos dirige puntos suspensivos ahí lo dejo quien tenga una edad y sea muy cafetero sabe de quién estoy hablando y si no que lo busque porque como está ahora haciendo referencia Víctor Sánchez del Real a gente muy conectada con el régimen de la entonces no antigua de la entonces Unión Soviética es que Televisión Española tiene una historia muy larga oye Víctor el tiempo es limitado pero yo dame un detalle antes de despedirte yo quiero seguir hablando la semana que viene ya cuando volvamos de Semana Santa contigo seguir hablando de Televisión Española dime, dime para una generación de españoles que sufrieron la suspensión del último capítulo de Mazinger Z que yo incluso en sede parlamentaria he preguntado voy a dar la explicación recordarán que toda una generación de españoles estábamos viendo Mazinger Z que era de lo más moderno que se había comprado eso se había comprado bien era la leche era espectacular y estábamos esperando a que nos echaran el último capítulo y nos echaron de repente Orzogüey tú sabes por qué echaron Orzogüey porque la mafia italiana porque es una producción cutre italiana muy cutre otro no relacionado con la Unión Soviética sino otro que quería hacer dinero tenía que colocar a toda costa una serie financiada por la mafia italiana puto Orzogüey que era horrible 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 era como un Tarzán serie Z bueno pues esa es la explicación quién ha mandado agentes externos o el dinero y literalmente las mafias perdona y la semana que viene encantado de seguir hablando porque esto da para esto da esto da le tenemos que dedicar la semana que viene te plazo la semana que viene Víctor que no quiero hacer esperar más a Eduardo y te deseo eso sí estos días una feliz semana santa que descanses en compañía de tu familia y la semana que viene le seguimos dando a Televisión Española que cada vez me motiva más a mí personalmente me importa ya tres y parte del otro pero aunque solo sea por hacerle un favor amigos míos que lo son buena gente y grandes profesionales en esa casa que siguen sufriendo a más de un hijo perdón a más de un hijo de Satanás vamos a seguir hablando de Televisión Española Víctor Sánchez del Real un abrazo amigo cuídate y feliz Semana Santa un abrazo encantado un abrazo y encantado Eduardo García Serrano perdóname porque llevas ahí unos minutos pero ya soy todo tuyo oye como supongo que los últimos minutos los has escuchado a todo esto buenas tardes o buenos días o buenas noches camarada feliz Semana Santa según cuando nos recuperen de este enlace ¿cómo estás? muy bien ¿y tú querido Rico? pues bien bien muy bien dentro de dentro de lo que cabe estábamos hablando de gente a la que tú has conocido estábamos hablando de Juan Luis Cebrián estábamos hablando bueno voy a dar más nombres hombre de gente que eran periodistas muy conocidos del régimen anterior y después se reconvirtieron tú los has conocido incluso algunos estuvieron a las órdenes de tu señor padre uno de los periodistas y de los escritores más grandes del último siglo y medio de la historia de España hablamos de Fernando Ónega hablamos pues yo que sé de toda aquella playa de periodistas del diario Arriba que el 21 de noviembre de 1975 perdieron los calzoncillos pues por por romper todos los carnés que tenían en casa de Falange y por quemar todas las camisas azules y por demostrar pureza de de régimen democrático yo los he conocido efectivamente siendo yo no voy a decir un niño pero sí un adolescente 14-15 años en el viejo edificio Arriba que hoy está en la prolongación de la Castellana llegando ya a la salida de la carretera de Burgos por el norte de Madrid antes de las cuatro torres Castellana 259 pues eso era ese edificio rectangular era el edificio Arriba que albergaba bueno pues a los medios de comunicación de prensa del movimiento ahí estaba el diario Arriba Marca la gente Apiguesa etcétera 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 y yo los he visto allí a todos ellos ponerle alfombra roja a mi padre y hacerle la pelota de una manera puntuosa vergonzosa abyecta a mi padre que se los quitaba de encima como quien bueno pues se quita de encima un sapo que se le acaba de posar en el hombro y a más de uno no solamente hacerle la pelota sino hacerle el saludo podríamos hasta dar nombres Fernando Ónega y Juan Luis Cebrián Hanley Cebrián por no contarte Adolfo Suárez yo recuerdo una célebre visita cuando cuando Adolfo Suárez vivía el caudillo cuando Adolfo Suárez era el gobernador civil de Segovia pues fuimos mi hermano Rafa que en paz descanse y mi padre fuimos los tres a Segovia a hacer una visita cultural guiada por nuestro padre y entonces Adolfo Suárez se enteró de que estaba en Segovia Rafael García Serrano mandó a la guardia civil para que nos llevasen al gobierno civil nos invitó a comer y recuerdo aquella entrada en el despacho de Adolfo Suárez cuando mi padre y sus dos hijos o sea mi hermano Rafa y yo sus dos hijos varones entramos en aquel despacho pues Adolfo Suárez se levantó de la mesa se cuadró saludó brazo en alto y le dijo no lo olvidaré jamás no lo olvidaré jamás bienvenido mi querido camarada Rafael el gran escritor de las letras falangistas y por ende el gran escritor de las letras españolas le dio un abrazo de esos que te rompen las costillas y nos fuimos a comer los cuatro a cándido recuerdo también a Fernando Onega en aquellos ascensores sin puerta del edificio arriba que bueno eran ascensores que iban muy despacito muy americanos de estos donde subes y bajas de un salto para que nos entienda todo el mundo exacto que te bajabas del ascensor que llegaba muy despacio a la planta que le habías marcado y dabas un pequeño saltito y salías del ascensor rápidamente bueno pues saliendo del ascensor cuando mi padre era el director de la agencia Piresa la agencia de noticias de la prensa del movimiento pues nos topamos de frente con Fernando Onega Fernando Onega que había empezado en el diario Arriba fundado por José Antonio Primo de Rivera y que entonces era o iba por la vida de bravo y valeroso falangista y bueno le dio unos abrazos a mi padre allí maestro patatini patatán para arriba para abajo tu prosa es celsa en fin toda esta serie de cosas y cuando aquel espectáculo abyecto terminó mi padre se dirigió a mi diciéndome cuidado con este porque acabará traicionando a su propia madre y efectivamente así fue Fernando Onega fue el jefe de prensa nada menos el jefe de prensa de la guardia de Franco ahí está el artículo que escribe está circulando por las redes sociales y gracias a la estupidez de su hija Sol Soles pues se ha reavivado el recuerdo de aquel artículo que lo tienen ustedes en en las redes sociales el artículo que Fernando Onega escribe la madrugada del 20 de noviembre de 1975 cuando se hace oficial la muerte del generalísimo Franco bueno un artículo yo no he visto hacer la pelota a nadie como a Fernando Onega bueno pues otro y de Juan Luis Cebrián que vamos a contar que vamos a contar hijo de Vicente Cebrián que es el que sustituye a mi padre en el diario en la dirección del diario arriba cuando mi padre es expulsado de la dirección de arriba por el general Franco yo el célebre motorista del pardo ese tan caricaturista que bueno pues ha salido incluso en todo tipo de películas hechas con cachondeo e ironía sobre el régimen del general Franco el motorista del pardo ahí se lo he visto yo en tres ocasiones en mi casa en mi casa paterna bueno pues cuando Franco en 1969 establece la ley de sucesión en virtud de la cual Juan Carlos I fue rey de España y ahora lo es su hijo Felipe VI no por la constitución del 78 sino por la ley de sucesión de 1969 mi padre entonces era el director de arriba y cuando esa ley sea artificial pues mi padre le escribe al caudillo le escribe al pardo en un tarjetón oficial del diario arriba del director del diario arriba diciéndole que él no va a poner el diario arriba al servicio de la idea y de la sucesión monárquica del régimen del 18 de julio en tanto en cuanto el diario arriba es un diario falangista fundado por José Antonio Pinto de Rivera y por lo tanto es un diario que preconiza la república nacional sindicalista para todos los españoles bueno pues en cuanto ese tarjetón de mi padre llega al pardo diez minutos después estaba en mi casa el motorista del pardo con el cese fulminante de mi padre como director del diario arriba es sustituido por un camisa azul un camisa azul que ya era azul clarito azul cielo azul celeste Vicente Tebrián padre de Juan Luis Tebrián para que siga sin perderse nadie padre de Juan Luis Tebrián sustituye a mi padre en la dirección de arriba y mi padre se ve obligado con siete hijos a escribir guiones para sobrevivir guiones para la televisión japonesa guiones de series de ciencia ficción de dibujos animados a los que tan aficionados son los japoneses etcétera etcétera para poder sobrevivir porque hay que decir que tu padre que era un hombre de una cultura enciclopédica no es que hablara italiano no es que hablara otras lenguas digamos más al alcance de cualquiera de nosotros occidentales tu padre al igual que por ejemplo Millán Astray hablaba perfectamente el japonés Millán Astray del cual se decía bueno se han dicho muchas cosas y tal era uno de los tíos más cultos de la España de la época porque había traducido entre otras cosas sí señor Millán Astray es el primer europeo que traduce el busido el camino del samurái el samurái que eso es el busido el código de honor de los de los samuráis de los guerreros japoneses que prefieren la muerte a la derrota que no conciben la claudicación que no conciben la rendición él lo traduce cuando está destinado en Filipinas traduce el busido del japonés al francés y del francés al español por eso el busido se hace famoso en toda Europa gracias a la traducción que hace Millán Astray del busido del japonés al francés y del francés al español y utiliza ese código de los samuráis el busido como germen ideológico digamoslo así fundacional de lo que primero fue la legión extranjera que hoy es la legión española así es así es y otra cosa que a él a lo mejor no creo que te moleste que la cuente en público pero que te honra Eduardo García Serrano que ha sido uno de los periodistas también más importantes en las últimas décadas de la historia de España periodista y escritor podría haber tenido oportunidad no digo que le haya ido mal pero todo lo que tiene se lo ha ganado con su esfuerzo y con su trabajo podía haber llevado una vida tan regalada como y ahora sí que no voy a decir nombres repito por tercera vez en este programa para más de un hijo de puta amigo de las querellas pero podía haber llevado una vida tan regalada como alguno de los que quizás no sé si lo hemos citado no lo hemos citado o rodeaba a toda esta playa de delameculos de abraza farolas y de cambiar chaquetas porque por ejemplo le ofrecieron un puesto muy jugoso en la cadena Serr que tú rechazaste sí señor sí señor efectivamente así fue en la cadena Serrano porque Eduardo es un tío con dignidad que es incapaz de trabajar en un sitio aunque le pongan un sueldo de los ceros que fueran en la época en un sitio que viola sus códigos y sus principios y sus valores efectivamente mal está que lo diga yo pero ya que lo que lo planteas tú así es porque ese ha sido mi buscido personal mi código de conducta personal a lo largo de mi vida aprendido primero en la ejecutoria de mi padre que en lo personal es una ejecutoria idéntica a la de tu padre de único padre e idéntica a la de tu tío de Damián recientemente fallecido por el que no dejo de rejar en estas fechas de semana santa te lo agradezco tenemos tenemos un ser querido más que nos cuida desde el cielo y que y que hará guardia junto a los junto a los luceros que descanse en paz y además te lo agradezco lo hemos comentado antes de entrar en antena sabes por qué además porque no se perdía ni uno solo de nuestros comentarios y de nuestras charlas y siempre me llamaba el hombre emocionado para felicitarnos se le saltaban a veces las lágrimas y a mí ahora al recordarlo ha fallecido hace unas horas descanse en paz Damián Damián Campano y siempre me decía el hombre me decía ya era muy mayor bueno eran ochenta y muchos años me decía cuidaos cuidaos porque os exponéis mucho y yo le decía no te preocupes Damián lo único que pueden hacer es matarnos lo demás nada más la vida podéis quitarme pero nada más efectivamente pero nada más efectivamente un abrazo para él digo que y un abrazo para su familia y un recuerdo que soy yo básicamente claro y sus hijos y sus hijos y sus hermanos entre los que se cuenta mi padre efectivamente que felizmente aún está entre nosotros y le deseamos le deseamos una larga vida que también nos ve y que eran españoles y al que yo adoro como bien sabes lo sé lo sé Eduardo y bien que te lo agradezco eran hombres que se vestían que se vestían por los pies cuando Eduardo García ya no quedan ya no quedan ya no quedan no quedan quedas tú y cuatro y cuatro españoles más cuando Eduardo le hubiera venido como anillo al dedo por no decir otra vulgaridad muy de mi tierra como dedo a sálvase a la parte un puesto jugosísimo en la cadena ser porque te llama el hijo de Vicente Cebrián en nombre de pues en fin la relación que había tenido con tu padre es decir Juan Luis Cebrián cuando era Dios cuando era manda más deprisa te llama para ofrecerte un puesto bueno en la cadena ser y tú lo rechazas y tú lo rechazas efectivamente porque le dijiste en buenas palabras que no era tu sitio efectivamente así fue el contacto vino a través de su padre de Vicente Cebrián cuando a nosotros nos cierran en el año 87 fíjate de qué década estamos hablando el año 87 el PSOE todopoderoso centrémonos año 87 llevaban cinco años en el poder el PSOE que arrasaba hegemónico pues nos cierran en el Alcázar sometido durante un largo periodo a un acoso terrible nos quitan toda la publicidad institucional amenazan a los anunciantes privados con unas inspecciones de hacienda brutales y deja de entrar publicidad pública y privada en el Alcázar y nos abocan al cierre bueno pues cuando eso se produce Vicente Cebrián que en paz descanse y al que yo le tengo una enorme gratitud a pesar de que su camisa azul se destiñó y como te he dicho antes pues acabó siendo una camisa azul clarito azul celeste a tu padre le tuvo a tu padre le tuvo un respeto siempre sacrosanto tu padre era Dios para todo el mundo empezando por gente como Vicente Cebrián de mucha mayor calidad periodística que el hijo todo hay que decirlo con todo respeto a don Juan Luis Cebrián nada contra Juan Luis Cebrián pero Vicente Cebrián era un periodista lo que parece que efectivamente ya se les desteñía la camisa cada uno cada uno se conduce como mejor puede o le parece era un periodista de la antigua escuela la que llaman Míjica Escuela Periodística en la que salían unas plumas de los que sabían escribir vamos para que nos entienda el respetable exacto y tú y yo y espero que nuestra audiencia nos entendemos perfectamente yo siempre he sostenido Eurico y tú y yo hemos hablado de periodismo larguísimo y tendido que el periodista que no sabe escribir perdón que no sabe redactar es como el médico que no sabe poner una inyección o no sabe manejar un bisturí yo tenía un jefe que era un cachondo voy a obviar su nombre que decía lo decía en otras palabras me hacía mi gracia me hacía mi gracia esta frase esta no ya te diré ya te diré quién quién era porque no comulga precisamente con con nuestros principios y valores sino con los contrarios pero es verdad que este sí sabía de este oficio era un cachondo decía el periodista que no sabe redactar que no sabe escribir o modera sus expectativas o cambia de oficio en práctica si tal fuera así como decía este hombre no quedaba ni uno macho no quedaba ni uno ni uno hoy no quedaba ni uno ni uno bueno pues ese gran Vicente Cebrián que fue una gran persona una gran persona aparte de su evolución ideológica en fin de de que se pusiera al final del régimen se pusiera bueno pues el traje de anfibio para nadar en todo tipo de aguas era una gran persona y lo demostró siempre siempre llamó a mi padre cuando nos trataron en alcanzar y le dijo oye dile a Eduardo dile a Eduardo que está colocado ya me he enterado evidentemente del cierre y tu hijo Eduardo que es un chaval estupendo dile que ya he hablado yo con quien tenía que hablar en referencia a su hijo y que está colocado ya en el país y en la cadena que se pase mañana por Miguel Yuste la calle donde donde tenía no sé si hoy sigue teniendo allí su redacción el periódico de papel pero entonces está Miguel Yuste que se pase por Miguel Yuste para firmar y que empiece a trabajar inmediatamente después del cierre de la casa y entonces como yo estaba en el despacho de mi padre en casa de mi padre en el momento que se produce esa llamada de Vicente Debrean yo le hacía gestos a mi padre de que no quería que no me dice mi padre y me dice bueno como tengo a Eduardo aquí delante te lo paso Vicente que habla con él directamente ah bueno pues estupendo y tal entonces me pasó a su padre a su padre a Vicente Debrean y le dije le dije a Vicente mira te lo agradezco enormemente no olvidaré este gesto tuyo mientras viva pero lo he de rechazar porque como has indicado tú querido Úrico ni el país ni la SER son son mi sitio yo iba a estar muy incómodo y desde luego no iba a poder cumplir con la lealtad ideológica de vida por todo periodista la línea editorial del medio en el que trabaja entonces te lo agradezco enormemente pero prefiero la intemperie y buscarme los garbanzos por otro lado a estar trabajando en dos sitios por otra parte potentísimos pero que me iban a costar bueno pues un retorcimiento de corazón diario y además el incurrir en algo que para mí es un pecado imperdonable es la deslealtad y como además yo en el Alcázar como redactor jefe había tenido a mis órdenes a muchos chicos que venían a hacer las prácticas de la facultad venían al Alcázar pues porque porque les había tocado en el reparto en la facultad o porque simplemente habían caído en el Alcázar para hacer sus prácticas y que no eran no eran ideológicamente carne de lo que representaba el Alcázar pues yo procuraba siempre para que sus prácticas no fueran excesivamente incómodas y no conservasen a lo largo de su vida un recuerdo amargo les ponías en sociedad no me lo digas les ponías en sociedad o en deportes yo procuraba como redactor jefe a este tipo de chicos y de chicas pues encargarles piezas encargarles reportajes encargarles cosas que no vulneraran que no atacaran que no fueran políticas que no fueran políticas pues eso sociedad deportes en fin este tipo de cosas y claro pues no me quería yo ver en esa situación ni en el país ni en la sed ni poner en esa situación a ninguno a quien se tocara como redactor que me hubieran tocado entonces renuncié a esa posibilidad porque porque no hubiera sido leal a la línea editorial de esos medios de comunicación el que un falangista un falangista que seguía siéndolo y sigue siéndolo estuviera en ese medio de comunicación no hubiera sido bueno ni para ellos ni para mí así es oye Eduardo no tenía yo previsto fíjate hablar contigo de esto pero mira me ha parecido oportuno y estoy seguro de que nuestros oyentes y sobre todo tus admiradores porque yo estoy aquí como decía Alfonso sobre los consejos de ministros yo estoy aquí de oyente pues les habrá parecido especialmente grata la conversación de hoy porque como lo cuenta Eduardo que lo ha vivido en primera persona pues es muy gratificante y es muy muy ilustrativo el escuchar la realidad de algunas cosas que directamente en estos últimos tiempos no en estas últimas décadas o se silencian o se tergiversan así que así que hemos hablado de periodismo y bien y bien que me parece y bien que me parece y el último minuto eso sí porque faltaría la justicia del señor como dice mi padre si no te preguntara como hago siempre o en el primer minuto o en el último por la crónica de Ferraz estamos en 170 160 150 días vamos a hacer 150 150 días crónica de urgencia de la última semana en Ferraz crónicas desde Ferraz Eduardo pues allí seguimos un grupo de patriotas que que estamos permanentemente de guardia en Ferraz contra este gobierno canalla este gobierno miserable este gobierno traidor digno de la peor de las camarillas de Fernando VII y he de decir que estos días de semana santa también estamos allí y que el jueves santo el viernes santo y el sábado santo la concentración en Ferraz va a ser silenciosa porque Cristo va a emprender nuevamente su pasión y muerte y durante esos días de la pasión y muerte de nuestro señor Jesucristo pues estaremos en silencio y ver con las banderas usadas pero la manifestación la concentración será silenciosa porque Jesucristo está siendo torturado asesinado y enterrado el domingo de resurrección evidentemente volveremos al grito volveremos a la voz y resucitaremos en nuestros cánticos en contra de este gobierno sencillamente canalla miserable repugnante y abyecto el peor gobierno que ha tenido España desde 1823 cuando los 100.000 hijos de San Luis vienen a apuntar en el trono a ese hijo de la gran puta que fue Fernando Seti pues me parece a mi bien y voy a terminar siguiendo el hilo que me deja el camarada Eduardo tapaos los oídos los puros y castos los puros y castos y de orejas delicadas tapaos los oídos los oídos ya que nuestro señor jesucristo tuvo su viacrucis tuvo su pasión y muerte a manos de los judíos me parece a mi bien que más de un hijo de puta tenga también su viacrucis particular y sufra pues estos días también una cierta pasión que sabemos que sabemos que la está sufriendo pero lo ha elegido lo ha elegido él uno oye el que se acuesta con con quien se acuesta pues ya sabe ya sabe lo que lo que le cuesta a que se me entiende todo Eduardo García Serrano te envío un abrazo camarada cuídate mucho y feliz Pascua de Resurrección nos vemos a la vuelta cuídate igualmente querido Eurico y dale un abrazo y más que nunca como siempre gigantesco a Eurico Padre que sabes que le adoro que tengo auténtica debilidad personal e ideológica por tu padre un abrazo gigantesco y él a ti un abrazo grande un abrazo grande también para ti para Amparo y para toda la familia cuídate mucho estos días Eduardo nos hablamos a la vuelta y gracias también a todos vosotros nos vemos a la vuelta el lunes día 1 de abril estaremos de vuelta feliz Pascua descansad